¡Vamos! 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 Le volvió orgulloso, pregolando su majestad. Y no hay otro, más castigo ni español, ni que igual es su belleza. Porque los rayos del sol, bautizaron su majestad. Y no hay otro, más castigo ni español, ni que igual es su belleza. Porque los rayos del sol, bautizaron su majestad.